La secuencia de Fibonacci exhibe un cierto patrón numérico que se originó como la respuesta a un ejercicio en el primer texto de álgebra de la escuela secundaria. Este patrón resultó tener un interés e importancia mucho más allá de lo que imaginaba su creador. Puede usarse para modelar o describir una asombrosa variedad de fenómenos, en matemáticas y ciencia, arte y naturaleza. Las ideas matemáticas a las que conduce la secuencia de Fibonacci, como la proporción áurea, las espirales y las curvas autosimilares, han sido apreciadas durante mucho tiempo por su encantó y belleza, pero nadie puede explicar realmente por qué tienen un eco tan claro en el mundo del arte y naturaleza. La historia comenzó en Pisa, Italia, en el año 1202. Leonardo Pisano Bigoyo era un joven de unos 20 años, miembro de una importante familia de comerciantes de Pisa. En sus viajes por Oriente Medio quedó cautivado por las ideas matemáticas que habían llegado al oeste desde la India a través de los países árabes. Cuando regresó a Pisa publicó estas ideas en un libro sobre matemáticas llamado Liberabasi, que se convirtió en un hito en Europa. Leonardo, que desde entonces pasó a ser conocido como Fibonacci, se convirtió en el matemático más célebre de la Edad Media. Su libro fue un discurso sobre métodos matemáticos en el comercio, pero ahora se recuerda principalmente por dos contribuciones, una obviamente importante en ese momento y otra aparentemente insignificante. La importante llamó la atención de Europa sobre el sistema hindú de escritura de números. Los comerciantes y eruditos europeos todavía se aferraban al uso de los antiguos números romanos. Las matemáticas modernas habrían sido imposibles sin este cambio en el sistema hindú, que ahora llamamos notación árabe, ya que llegó al oeste a través de tierras árabes. La otra, oculta en una lista de acertijos, Fibonacci planteó la siguiente pregunta. Si se coloca una pareja de conejos en un área cerrada, ¿cuántos conejos nacerán allí si suponemos que cada mes una pareja de conejos produce otra pareja y que las conejas comienzan a tener crías dos meses después de su nacimiento? Esta pequeña pregunta aparentemente inocente tiene como respuesta una determinada secuencia de números, conocida ahora como secuencia de Fibonacci, que ha resultado ser una de las más interesantes jamás escritas. Ha sido redescubierta en una asombrosa variedad de formas, en ramas de las matemáticas mucho más allá de la simple aritmética. Su método de desarrollo ha dado lugar a aplicaciones de gran alcance en matemáticas e informática. Pero aún más fascinante es la sorprendente aparición de los números de Fibonacci y sus proporciones relativas en ámbitos muy alejados de la estructura lógica de las matemáticas, en la naturaleza y el arte, en las teorías clásicas de la belleza y la proporción. Consideremos un ejemplo elemental de crecimiento geométrico, la reproducción asexual, como la de la ameba. Cada organismo se divide en dos después de un intervalo de tiempo de maduración característico de la especie. Este intervalo varía aleatoriamente pero dentro de un cierto rango según las condiciones externas, como la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, etc. Podemos imaginar un modelo simplificado en el que, en condiciones perfectas, todas las amebas se dividen después del mismo periodo de crecimiento. Entonces, una ameba se convierte en dos, dos en cuatro, luego ocho, dieciséis, treinta y dos, y así sucesivamente. Obtenemos una secuencia de duplicación. Observe la fórmula recursiva. Un igual a dos un. Por supuesto, esto conduce a un crecimiento exponencial, un patrón característico del crecimiento demográfico. Ahora bien, en la situación del conejo de Fibonacci, hay un factor de retraso. Cada par requiere algo de tiempo para madurar. Entonces estamos asumiendo. Tiempo de maduración igual a un mes. Tiempo de gestación igual a un mes. Si intentaras esto en tu patio trasero, esto es lo que sucedería. Ahora deja que la computadora dibuje algunas líneas más. El patrón que vemos aquí es que cada cohorte o generación permanece como parte de la siguiente y, además, cada pareja adulta aporta una pareja bebé. El número de estas parejas de bebés coincide con el número total de parejas de la generación anterior. Simbólicamente. Fn igual a número de pares durante el mes n. Fn igual a Fn-1 más Fn-2. Entonces tenemos una fórmula recursiva donde cada generación se define en términos de las dos generaciones anteriores. Usando este enfoque, podemos calcular sucesivamente Fn para tantas generaciones como queramos. Entonces esta secuencia de números 1,1,2,3,5,8,13,21, y la forma recursiva de construirla al infinito, es la solución al rompecabezas de Fibonacci. Pero lo que Fibonacci no pudo haber previsto fue la infinidad de aplicaciones que estos números y este método tendrían eventualmente. Su idea fue más fértil que sus conejos. Solo en términos de matemáticas puras, teoría de números, geometría, etc., el alcance de su idea era tan grande que se le dedicó toda una revista profesional, el Fibonacci trimestral. Ahora veamos otra situación razonablemente natural en la que aparece misteriosamente la misma secuencia. Retroceda 350 años hasta la Francia del siglo XVII. Blaise Pascal es un joven erudito francés que se debate entre su disfrute por la geometría y las matemáticas y su amor por la religión y la teología. En uno de sus momentos más mundanos le consulta un amigo, un jugador profesional, el chevalier de Merré, Antoine Gombaud. El caballero le hace a Pascal algunas preguntas sobre los juegos de dados y cartas y sobre la división adecuada de las apuestas en un juego inacabado. La respuesta de Pascal fue inventar una rama completamente nueva de las matemáticas, la teoría de la probabilidad. Esta teoría se ha convertido a lo largo de los años en una herramienta vital para la ciencia y las ciencias sociales del siglo XX. El trabajo de Pascal se basa en gran medida en una colección de números ahora llamada triángulo de Pascal y se representa así. Esta configuración tiene muchas propiedades interesantes e importantes. Observe la simetría izquierda-derecha, es su propia imagen especular. Observe que en cada fila, el segundo número cuenta la fila. Observe que en cada fila, el segundo y el tercero cuentan el número de números que están encima de esa línea. Hay infinitas variaciones sobre este tema. A continuación, observe lo que sucede cuando sumamos los números en cada fila, obtenemos nuestra secuencia de duplicación. Ahora, para mayor comodidad visual, dibuja el triángulo justificado a la izquierda. Suma los números en las distintas diagonales. Y obtenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. La secuencia de Fibonacci. Fibonacci no podía saber acerca de esta conexión entre sus conejos y la teoría de la probabilidad, la teoría no existió hasta 400 años después. Lo realmente interesante de la secuencia de Fibonacci es que su patrón de crecimiento coincide de algún modo misterioso con las fuerzas que controlan el crecimiento en una gran variedad de sistemas dinámicos naturales. De forma bastante análoga a la reproducción de los conejos, consideremos el árbol genealógico de una abeja, de modo que nos fijamos en los antepasados y no en los descendientes. En un modelo reproductivo simplificado, una abeja macho nace de un huevo no fertilizado y, por lo tanto, tiene un solo padre, mientras que una abeja nace de un huevo fertilizado y tiene dos padres. Aquí está el árbol genealógico de una abeja macho típica. Observe que esto se parece al gráfico del conejito, pero retrocede en el tiempo. Los ancestros masculinos de cada generación forman una secuencia de Fibonacci, al igual que los ancestros femeninos y el total. Desde el árbol se puede ver que la sociedad de las abejas está dominada por las mujeres. Los ejemplos más famosos y bellos de la aparición de la secuencia de Fibonacci en la naturaleza se encuentran en una variedad de árboles y flores, generalmente asociados con algún tipo de estructura en espiral. Por ejemplo, las hojas del tallo de una flor o de la rama de un árbol a menudo crecen en forma helicoidal, girando en espiral alrededor de la rama a medida que se forman nuevas hojas más afuera. Imagínese esto, tiene una rama en la mano. Centra tu atención en una hoja determinada y comienza a contar alrededor y hacia afuera. Cuente las hojas y también el número de vueltas alrededor de la rama, hasta que regrese a una posición que coincida con la hoja original pero más adelante en la rama. Ambos números serán números de Fibonacci. Muchas flores ofrecen una hermosa confirmación de la mística de Fibonacci. Una margarita tiene un núcleo central que consta de pequeñas flores dispuestas en espirales opuestas. Generalmente hay 21 hacia la izquierda y 34 hacia la derecha. Un áster de montaña puede tener tres espirales a la izquierda y 21 a la derecha. Los girasoles son el ejemplo más espectacular, ya que suelen tener 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o, en las mejores variedades, 89 y 144. Las piñas también se construyen en forma de espiral. Las pequeñas suelen tener ocho espirales en una dirección y tres en la otra. La más interesante es la piña. Construida a partir de hexágonos adyacentes, aparecen tres tipos de espirales en tres dimensiones. Hay ocho a la derecha, trece a la izquierda y 21 verticalmente, un triple de Fibonacci. ¿Por qué debería ser esto? ¿Por qué la madre naturaleza ha encontrado una ventaja evolutiva en la disposición de las estructuras vegetales en forma de espiral que exhibe la secuencia de Fibonacci? No tenemos una respuesta segura. En 1875, un matemático llamado Wiesner demostró matemáticamente que la disposición helicoidal de las hojas de una rama en proporciones de Fibonacci era una forma eficaz de captar la máxima cantidad de luz solar con unas pocas hojas. Afirmó, la mejor manera. Pero recientemente, un botánico de la Universidad de Cornell llamado Carl Neckles decidió probar esta hipótesis en su laboratorio. Descubrió que casi cualquier disposición razonable de hojas tiene la misma capacidad de captar la luz solar. Así que todavía estamos a oscuras en cuanto a la luz. Pero si pensamos en términos de patrones de crecimiento natural, creo que podemos empezar a comprender la presencia de espirales y la conexión entre las espirales y la secuencia de Fibonacci. Las espirales surgen de una propiedad de crecimiento llamada autosemejanza o escalamiento, la tendencia a crecer en tamaño pero a mantener la misma forma. No todos los organismos crecen de esta manera autosemejante. Hemos visto que los adultos, por ejemplo, no son simplemente bebés agrandados, los bebés tienen cabezas más grandes, piernas más cortas y un torso más largo en relación con su tamaño. Pero si miramos, por ejemplo, el caparazón del nautilo, vemos un patrón de crecimiento diferente. A medida que el nautilo supera cada cámara, construye nuevas cámaras para sí mismo. Siempre con la misma forma, si imaginas un nautilo de vida muy larga, su caparazón giraría en espirales, creciendo cada vez más pero siempre luciendo exactamente igual en todas las escalas. Aquí es donde entra en juego Fibonacci. Podemos construir una especie de nautilo cuadrado comenzando con un cuadrado de tamaño 1 y construyendo sucesivamente nuevas habitaciones cuyos tamaños correspondan a la secuencia de Fibonacci. Recorriendo los centros de los cuadrados en orden con una suave curva obtenemos la espiral del nautilo igual a la espiral del girasón. Se trata de una espiral especial, una curva autosemejante que mantiene su forma en todas las escalas, si te imaginas que gira en espiral para siempre. Se llama equiangular porque una línea radial desde el centro forma siempre el mismo ángulo con la curva. Esta curva era conocida por Arquímedes de la Antigua Grecia, el mayor geómetra de la Antigüedad y tal vez de todos los tiempos. Realmente deberíamos pensar en esta curva como una espiral hacia adentro y hacia afuera para siempre. Es difícil dibujar, puedes visualizar el agua remolinándose alrededor de un pequeño orificio de drenaje, acercándose a medida que gira en espiral pero nunca cayendo. Este efecto se ilustra con otro acertijo clásico. Hay cuatro insectos en las cuatro esquinas de un cuadrado. Tienen hambre o se sienten solos y al mismo tiempo ven el insecto en la siguiente esquina y comienzan a arrastrarse hacia él. ¿Lo que sucede? La imagen cuenta la historia. A medida que se arrastran uno hacia el otro, forman espirales hacia el centro, formando siempre un cuadrado cada vez más pequeño, dando vueltas y vueltas para siempre. Sin embargo, se alcanzan el uno al otro. Esto no es una paradoja porque la longitud de esta espiral es finita. Trazan la misma espiral equiangular. Ahora bien, como todas estas espirales son autosemejantes, se ven iguales en todas las escalas, la escala no importa. Lo que importa es la proporción. Estas espirales tienen una proporción fija que determina su forma. Resulta que esta proporción es la misma que las proporciones generadas por entradas sucesivas en la secuencia de Fibonacci, 5-3, 8-5, 13-8, etc. Aquí está el cálculo. Proporciones de Fibonacci. A medida que avanzamos en la secuencia, las proporciones de los términos adyacentes comienzan a acercarse a un valor límite fijo de 1,618034. Esta es una relación muy famosa con una larga y honorable historia, la proporción áurea de Euclides y Aristóteles, la proporción divina de Leonardo da Vinci, considerada la más bella e importante de las cantidades. Este número tiene propiedades más tentadoras de las que puedas imaginar. Por simple cálculo, vemos que si restamos 1 obtenemos .618, que es su recíproco. Si sumamos 1 obtenemos 2618, que es su cuadrado. Utilizando el nombre tradicional de este número, la letra griega F, pi, podemos escribir simbólicamente. Resolviendo esta ecuación cuadrática obtenemos. Aquí hay algunas otras expresiones extrañas pero fascinantes que se pueden derivar. Una cascada infinita de raíces cuadradas. Una cascada infinita de fracciones. Usando esta proporción áurea como base, podemos construir una fórmula explícita para los números de Fibonacci. Fórmula para los números de Fibonacci. Pero los griegos tenían un punto de vista más visual sobre el justo medio. Preguntaron, ¿cuál es la forma más natural y proporcionada de dividir una línea en dos partes? A esto lo llamaron sección. Los griegos creían firmemente que el ideal debería hacer coincidir la proporción entre las partes con la de las partes con respecto al todo. Esto da como resultado una proporción de exactamente F. Formar un rectángulo con las secciones de la línea como lados da como resultado una forma visualmente agradable que fue la base de su arte y arquitectura. Esta estética fue adoptada por los grandes artistas del Renacimiento en su pintura y todavía está entre nosotros. Increíble como algo que fue iniciado como solución en una escuela secundaria, aún sigue impresionándonos y utilizado a diario en diferentes áreas de nuestra vida. Recuerda compartir con tus amigos para ayudarnos a crecer como familia y traerles más contenido como este. Hasta luego.